Fueron 500 kits de medicamentos que entregó la Alcaldía de Mexicanos a los pobladores que ya superaron el COVID-19 como parte del programa Salud Comunitaria, el cual busca fortalecer el sistema inmunológico e identificar las zonas de mayor riesgo. Que es algo del post-COVID, que es algo después de lo más terrible que hemos tenido. Y el objeto de esto es a que no volvamos a esos momentos terribles, a que no haya un nuevo rebrote en nuestros mexicanos. Es bien necesario, es bien necesario porque la situación no va a terminar ahora ni mañana, pues esto sigue. Mientras más nos cuidemos, pues vamos a seguir adelante. El día de hoy nos traen vitaminas para todas aquellas personas que hemos tenido el COVID. Eso nos va a ayudar mucho porque como quedan débiles, ¿verdad? En las últimas semanas, los casos de COVID-19 han presentado una baja en los contagios. El municipio de Mexicanos se posiciona en el tercer lugar del departamento de San Salvador que contabiliza la mayor cantidad de casos, con 930. Para evitar su propagación, se han invitado actividades que conlleven aglomeraciones, como la conmemoración de los 199 años de independencia, la cual la alcaldía realizó a puertas cerradas. Estamos marcando quizás algo en la historia de estos mexicanos. Una celebración, pues, que nos ha caracterizado siempre por ese civismo, ese patriotismo. En años anteriores, pues, el día 15 de septiembre, como gobierno municipal, hemos hecho desfiles ahora producto de la pandemia. Nos hemos visto limitados a hacer actos sencillos, pero con un gran espíritu de civismo, con un gran espíritu de patriotismo. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta. En esa celebración de Independencia Patria, únicamente participaron los empleados de la alcaldía y los elementos de seguridad, respetando el distanciamiento físico de dos metros. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.